Adando Crado, Condor Dando, Adando Crado, Condor Dando, ese soy yo. Listo Don Rolando, ¿estamos listos? Estamos listos. En 5 minutos salimos al aire. Yo nací listo. Listo, perfecto. Recuerde que este es el piloto para tramar a nuestros ejecutivos, marica. Vamos a romperla, vamos a romperla. Listo. Vamos a soplar, sople. Duro, duro. No con gana, Rolando. No, marica, estamos perdidos. 3, 6, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, vamos, vamos con toda. Yo puedo, yo puedo. ¿Quién es el muchachón? ¿Quién es el muchachón? Yo soy el muchachón. Soy enfocado, enfocado, vamos. Un saludo muy especial a la teleaudiencia. Mi nombre es Lodando Rodríguez Betancourt. Betancourt. Y esto es Hablando, creado con Lodando. Hoy tenemos una estrella internacional de lo que es el fitness. Esta persona nos va a enseñar a cosas del fitness. Entonces, acompáñenme en este rato divertido y educativo con una de las grandes celebridades. Estamos con... Con Fadid Nafat. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Rolando, por la invitación a tu programa. Y pues acá estaremos un rato hablando algo de fitness. Entonces, a mí me parece que estoy hablando muy claro. Tampoco, o sea, estoy hablando muy claro. Tampoco así. Querido Fadid, una de las cosas que me escribieron en mi hi-fi de las preguntas que más repiten es que di, ¿es cierto que la masturbación puede afectar los resultados de fitness? Bueno, esta es una pregunta que hacen constantemente. Y realmente hay dos cosas que me sorprenden de la pregunta. Primero, que hayan personas que vayan a sacrificar el sexo por el rendimiento, la mejora de la composición corporal. Y la otra es, ¿de dónde salió este mito? Realmente, el sexo no afecta para nada el rendimiento deportivo. Pero me acabas de responder del sexo. Y la pregunta es referente a la masturbación. Ah, ok. No, la masturbación tampoco. Repita conmigo. Fitness. Fitness. No, fitness. Fitness. Ah, vamos a ti, vamos. Segunda pregunta. Es muy bien sabido que en el fitness, 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 a muchas personas no le mejoran sus pantorrillas. Querido Fabi, ¿hay alguna posición sexual que nosotros podamos adecuar para que nos crezcan las pantorrillas? ¿Qué posición sexual para mejorar la pantorrilla? No, ahí sí, ahí sí no sabría qué responderte, Rolando. Es una pregunta bastante peculiar y no podría recomendarte una posición sexual específica para desarrollar tus pantorrillas. Qué pena no poder ayudarte. Don Rolando, marica, en serio, presta atención, diga tribulus. Tributus. No, marica, nos van a despedir, vea. Tributus. Tributus. No, marica, nos van a despedir, don Rolando. Tributus. Tributus. No, vamos así de nuevo. Algunos hemos comprado el Tributus, algunos han comprado, perdón, el Tributus, creyendo que esto va a mejorar su vida sexual y que se va a volver a parar con el Tributus. ¿Es esto cierto? Responde al espectro. Bueno, el Tributus es un adaptógeno que durante mucho tiempo ha gozado de fama, de ser afrodisiaco, de que mejora la libido, de que mejora los niveles de testosterona. Pero la ciencia ha demostrado que no tiene evidencia que ratifique que el Tributus mejora los niveles de testosterona. Entonces, es uno de esos suplementos con los que te han engañado. Dice la corresponsal. Y últimamente se me está pagando blandito. O sea, a mí esto no me pasa. No es que me pase a mí. Digamos que el miembro sí se para, pero se para suave, se para blandito. ¿Hay alguna forma con el fitness de que se pare más duro? Responde el espectro. No, realmente la salud sexual es un tema que debería ser tratado más a fondo con la ayuda de un especialista. O sea, en este programa no te voy a dar soluciones a nivel sexual para que mejore tu pantorrilla o para que se te pare más duro. Es difícil. Son muchos factores. Pero definitivamente hacer ejercicio y entrenar pesada sí puede mejorar tu niveles de testosterona. Deporte. Bueno, yo creo que esto se salió un poco de control. No está preparado para este tipo de preguntas, pero pues técnicamente sí, el semen tiene calorías. Y si la chica se lo traga, sí disminuye el potencial de autofagia. Z, pregunta para el experto. ¿Cuántos huevos al día? Responde el experto. Bueno, realmente no, no hay que limitar la cantidad de huevos al día siempre y cuando estén dentro de tus requerimientos de macronutrientes. No tiene ningún problema comerse uno o comerse cinco. La pregunta es, ¿se acomodan tus macronutrientes? No, ¿cuántos huevos al día? Es lo que quise decir. Huevos. Bueno, yo creo que esto se nos está yendo como por otro lado, pues los que te alcance, los que el cuerpo aguante, pero cambiamos de pregunta. Es que no le entiendo muy bien lo que me está diciendo. Ah, ok, ya lo entendí. Fécima pregunta, ¿es cierto que los fitness lo tienen chiquito? Responde el experto. No, es falso y es una creencia, o sea, tú vienes con el pene que vienes, hagas fitness o no hagas fitness. Yo creo que nos desviamos un poco, Rolando. Octava y última pregunta, ¿qué tan cierto es que en el fitness, todos son webcam. Bueno, el fitness sí se ha visto un poco permeado por la industria webcam, pero no quiere decir que todas las personas fitness vivan de ser webcam. Yo, por ejemplo, no soy webcam. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo crees? Es en serio. Está bien, allá tú, pero dicen que todos en el fitness son webcam. Responde el esperto. Esto fue todo en Hablando Claro con Rolando. Muchas gracias a París Nafat por aceptar la invitación y por enseñarnos algo más de fitness. Bueno, muchas gracias Rolando por la invitación. Es un honor estar en Hablando Claro con Ronaldo. Con Rolando, perdón. Muchas gracias por sintonizar y ya saben que en redes sociales estoy como arroba París Nafat. De verdad, muchas gracias gracias Rolando. ¿Qué entrevista tan hijo? Es puntamente difícil. ¿Qué le dijo a Don Farina? Está por ahí todo enojado. Ahorita si el director nos va a echar, pero no tengo una ahí. Tranquilo, compa. Estoy seguro que nos rompimos. Hablando Claro con Rolando. Creyeron que no iba a tener mi programa. ¡Me río de ellos ahora! Adrando Claro con Rolando. Con Rolando, con Rolando. Ese soy yo. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Siga grabando! ¡A mí me va a morir! Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Rolando, por invitarme a Hablando Claro con Rolando. Ahora ya se puso lo difícil. Ahora sí viene lo difícil.